Si no cuidamos los bosques, no vamos a tener agua. Si no exigimos el agua como un derecho humano de todas las personas en el mundo, que ya está declarado por Naciones Unidas, prácticamente estamos violentando los derechos de las personas. Y además el tema de la economía familiar y el tema de la innovación tecnológica. Innovación tecnológica para la recolección del agua, para el uso del agua, para el uso de las aguas que ya son aguas hervidas, las cuales se les puede dar un tratamiento técnico, científico, para que puedan proporcionar otros usos. El agua es un tema básico, integral y medular dentro de las prioridades de la presidenta Protemporez y Maracastro. Bueno, sí, estoy muy impresionada porque he entendido bien de que el ICA ha prácticamente modificado su enfoque y lo ha orientado hacia lo que es el desarrollo sostenible, la participación comunitaria, el tema de las alianzas y el tema de otros recursos naturales. Entonces ellos tienen un papel fundamental porque ellos son los investigadores, ellos son los que ven cuáles son las buenas prácticas, cuáles no son tan buenas prácticas, como impulsar, por ejemplo, sistemas tecnológicos sencillos que no requieran tantos recursos, puesto que nuestras comunidades del área rural son comunidades que carecen de muchas necesidades, por ejemplo, el tema de incluso la infraestructura, incluso las tierras que no son de muy buena calidad. Entonces, precisamente hablábamos ahorita con el director, la necesidad también de impulsar los huertos familiares desde la casa, desde el hogar, porque la agricultura en los últimos años ha tenido una decadencia. La migración fundamentalmente es de personas del área rural, campesinos, campesinas, grupos étnicos. Entonces es importante que ellos vuelvan otra vez a la tierra, produzcan la tierra porque su tarea es básica y fundamental para el mundo, que es la alimentación. La alimentación es otra de las necesidades básicas. Entonces, si todos los agricultores se van migrando, ¿qué es lo que vamos a comer nosotros? Solo cuestiones enlatadas o alimentos que realmente no son muy buenos para la salud.